Dice, solo dice que cuando las mujeres se juntan, el mundo se detiene. Medias de seda, 5 mujeres, 5 distintas formas de pensar. Con ustedes, Laura Mayer, Susana Ramos, Ivonne Torresdey, Fabiola Salayandía y Carla Olivas. ¡Comenzamos! Y pues bienvenidos a Medias de Seda, chicas, que bonitas se ven de rojo. ¡A la de rojo! ¡Qué guay, chicas! Y hay un chorro de diversión. Oigan, chicas, nos vestimos de rojo por cuestión del 14 de febrero, que no es el 14 de febrero, pero es el mes del amor y la amistad. Y por consecuencia, la más mustia, la más seria del programa, llamada ella, Susana Ramos. Dicen que son las peores. Sí, ¿eh? Mosquita en muertos. Las peores. Las peores. ¡Ah! Pues ahí está. A ver, ¿qué tema nos traes el día de hoy, Susana? Para hoy les traemos el tema de fantasía sexual. ¡Ah! ¿Y a quién no le gusta imaginarse por ahí estar en una playita, por ahí escondida, con un Brad Pitt, con William Levy, con William Levy, ¿quién no ha soñado con eso? La que diga que no, está contando mentiras. Exactamente. Sí, Susana. Y no se tiene que tener pareja para tener una fantasía sexual. O sea, puede ser un soltero, un casado, de todo tipo de personas, fantasea. Así que a ver, ¿quién empieza con sus fantasías? ¿Quién me quiere contar? Pues tú. Yo ya dije la mía en la playita. La mía. Yo caí con mi Brad Pitt. Oye, bueno. ¡Ay! Oye, entonces, ahí atrás de la cámara salió una. La panza chelera de Brad Pitt de aquí. Bueno, te lo puedo decir, Leonardo Di Cartes, me parece un poquito más. Oye, pero, entonces, tu fantasía sería estar en una playita con Brad Pitt haciendo qué? Oh, pues muchas cositas. Pero tipo platicando, toqueteándose o sexual. Sí, pues romanceándose. Porque las fantasías sexuales no nada más. Exactamente. Las fantasías sexuales. Sí, pues las fantasías sexuales no nada más son sexuales. Las fantasías son fantasías. Es todo lo que tu imaginación. Sí, porque son las que, ajá, que nada más de pensar, no sé, en una niña colegiala se excita. Claro, y esa es la fantasía, ¿no? Eso es. Hasta ahí se le queda. Claro, hay niveles aparte de fantasías, ¿no? O sea, de hacer una hojita hasta en algún lugar extremo o hasta por una persona que es random y conoces. Claro. Entonces, por eso, las fantasías van desde, vaya, la definición de fantasía es eso, lo que tu imaginación da. Pero nomás se imagina, no quiere decir que lo hagas. Exacto. No tiene que ir a la correcta. No tiene que ir a la definición de fantasía sexual es lo que te imaginas. Y ya, que tú lo pongas en práctica. Ya, eso. Que padre. Pero el fin de todo. Sí, pero es como el sueño, ¿no? Como el que hay, lo que tengo ahí pendiente o qué te gustaría hacer. Eso es una fantasía. Ya, como decimos, ya si logras hacerlo, pues ya. Qué padrísimo, ¿no? Bueno, y ¿cuántas de nosotros no tenemos más de una fantasía sexual? Sí, pues sí. A ver, échale, desembúchenle. Sí, por Dios, a ver, cuéntanos. A mí me gustaría hacerlo así como en algo de peligro, ¿no? Ay, claro. Cuando está uno en el freeway o cuando... ¿En el freeway? ¿En el carro? En el carro. Pero manejando en el freeway. Manejando en el freeway. A ver, pero, pero. O en un caballo. No, no, pero. En un caballo. Para, te manejamos en un caballo. O sea, que él vaya manejando y tú. O tú manejando a mí y a él. Exactamente. Y haciendo un homenaje. Pero que padrísimo o nada más el homenaje. Nada más el homenaje. Ah, bueno. Fíjate que una que dices eso, es que en el DLF es mega común. Así. El homenaje, o sea, no exactamente la fantasía sexual. No soy la única loca, por ejemplo. Sí hay, ¿eh? Sí hay más locos. Ah, no, claro. Sí, claro. De hecho, yo creo que esa es una de las más comunes de, bueno, de mi generación. Así como que era cuando andabas ahí de calufas con tu noviecillo, ¿no? Entonces, pues no te ibas a un hotel porque no todavía no tenías dinero. No tenías dinero. No, 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 todavía no tenías relaciones sexuales con el novio. Entonces, pero sí se daban su pajecillo en el carro. En el carro. ¿Qué pasa, mi hija? Sí, ya. Se está acomodando. En el carro nada más. Como que me dio un flashback. Oye, ¿te recordó algo por ahí? Me corregí una vez que era un avión, nos cachó a la policía. Ustedes nunca les dio eso. Sí, exacto. Pero ya iba cuando también está. Hay parejas que les gusta eso. Lo atrevido y exponerse a que la policía llegue. Hay parejas que les excita eso. Sí, o sea, pero una fantasía, o sea, que es así tú. Bueno, Ivonne ya nos dijo, a ver, por acá otra que diga una fantasía así que tenga por ahí así. Fíjate que a lo mejor la mía es muy coloquial o todo mundo dice un avión. En el baño y el avión. ¿Te imaginas yo con el mío en un avión? Yo con el que está bien alto. Imagínate en un elevador. El mío mide seis. Seis y algo, ¿no? El mío mide seis, ¿qué? Seis, tres, seis, cuatro. Algo más. ¿O entras tú? O entro bien. O sea, ahí nos cachan en cinco segundos. Aparte el bañito del avión está bien chiquito. Por eso no soy puero. Pero bueno, es lo mismo. Es así como que. La fantasía. Es la fantasía del que te cache, que no te cache a la aeromosa. Ya no sé, o sea. Fíjate que a mí la fantasía sería, yo, ¿qué te diré? Yo creo que, ¿conocen alguno de ustedes Michelle Wynn? Es una modelo fitness. ¡Oh, sí! Es guapísima Michelle Wynn. Ella es tu fantasía. Ella y su esposo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, pues es mi fantasía. Se le preguntó, ya contestó. El esposo se llama, no me acuerdo de su nombre, a Jimmy Lee Wynn. Entonces los dos están, pero sí, pero pintados. Guapísimas. Y son, aparte, súper humildes. Mi fantasía es los dos. Sí. Entonces, muy válido. No, sí, es muy aceptable. No, no, yo quiero todo en mi fantasía. No quiero todo en nadie, yo quiero todo. No, no, dije que te hagan todo. Ah, sí, sí. Que se traten como rey. A mí se me hace que alguien así, muy sexy como Sofía Vergara. ¿Verdad? Oh, gosh. Sí. O sea, pero ¿cómo? ¿Tú y ella? Es que se vale porque es tu fantasía. Mira. Sí. Por ejemplo, yo no fantasía. Oye, y la de mi esposo también seguro, ¿eh? Sí. Pero yo no, yo no entiendo cómo es que. Y muy chuchos, sí, dos viejas, pero cuando le dices, bueno, ¿por qué no dos hombres? Y yo, ah, no. No, no. Pues no les gusta jugar espadillas, ¿eh? Claro. Oye, pero aparte, acuérdate que estamos hablando de lo que es la fantasía, ¿no? Sí, es el mismo. Lo que tú, o sea, seas mujer, puedes fantasear con otra mujer. Seas hombre, puedes fantasear con otro hombre porque es la fantasía. Con tres, cuatro, cinco. Sí, 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 sí. Es una fantasía. Es una fantasía. Es una fantasía. Pero miren, ¿qué te parece, primis? Sí. ¿Qué te parece, Ivonne? Y después de este corte comercial nos dices lo que tú descubriste de los psicólogos. Porque esta plática nos va a dar de mucho en qué hablar, chicas. Claro que sí. Esto es medias de cera. Disfrutar de la comida mexicana es mucho más agradable en Andale Restaurante. Cocina mexicana como a usted le gusta, con sabor mexicano. Tenemos desayunos desde las 8 de la mañana, todos los días. Disfrute un omelette camarón. ¿O qué tal nuestro desayuno Andale? Con arrachera, chile colorado y huevos al gusto. ¿Se le hizo agua la boca? Eso no es nada. Tenemos nuestra especial de comida a $6.99. Venga y de pasada diviértase con nuestra música en vivo y a disfrutar una refrescante bebida. Andale, en el 9201 Gateway West. ¿Qué tal amigos? Les habla Brinco, Linco y Oyayo. Los esperamos a partir del 7 de diciembre en su nuevo programa. Aquí en Socorro, en T-Stain & Center. Con nuestros nuevos amigos de la vecindad, por supuesto. Una familia que quiere ser parte de ustedes. Vengan con nosotros. Habrá premios, concursos, viajes a Disneylandia. Quieren ser con nosotros todos los amigos a partir de las 2 de la tarde. En su amigo, Linco, Linco, Oyayo y los nuevos amigos de la vecindad. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! 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 Oigan chicas y pues bueno, regresamos a Medias de Seda y estamos hablando de hacer un reality. ¡Hacer un reality de nuestras fantasías sexuales! ¡Ahhh! ¡No te imaginas! Oye, y vos nos estabas diciendo lo que decían los psicólogos, cuéntanos. Mira, dicen los psicólogos que mientras la pareja esté de acuerdo, que ambos se realicen esa fantasía sexual o la lleven a cabo, ¿verdad? Este, que no hay ningún problema, que todo está bien. Claro. Que ambos están de acuerdo. Si no hay violencia, si no hay dolor, si no hay... Bueno, yo es que no hay fantasías que son de... ¡Saldo masoquista! ¡Saldo masoquista! ¡Saldo masoquista! ¡Saldo masoquista! ¡Saldo masoquista! Pero si son los dos de acuerdo, es correcto, está bien. Oye, ¿sabes qué? ¡Los sayers! Déjame te digo, nosotros trabajamos porque tenemos un programa donde tenemos modelos, y en uno de estos programas, una de mis modelos, que no voy a decir el nombre, pero se llama Yanina. Bueno, pero, espérate, es que está bien padre porque ella era la santita, ¿no? La más chiquita y así, y luego de repente conoció lo bueno de la vida, y con su novio. Entonces, dice, ¿sabes qué? Nunca te ha pasado, me dice, que a la hora de... te ahorca. Y yo, ¿cómo que te ahorca? Que te aplasten y que te... que te... que te... o sea, obviamente no al punto de esto es malo. Pero tú dices, ¿qué onda? ¿Te imaginas si le digo eso al mío? Blanc, si me mata. El otro... ¿Quién está aquí a dormir? No, pero una amiga, una otra amiga sí me contó que le pasó eso, y de repente dijo, oye, no, pues no me gusta ese rollo. Ándale, es que también nadie deuda. O sea, hay que ver en que está de acuerdo, volvemos a lo mismo. A mí no me excita, aunque te estoy de acuerdo. Claro, sí. Bueno, pero es que a veces, aunque a ti no te excites, y lo haces por tu pareja, y dices, bueno, vamos a intentar... Sí, vamos a probarlo. O sea, de acuerdo. Pero es que no te lastime, ¿no? Sí, pero sí es una relación que va empezando. No, no, no. Ah, la neta, la neta, mira, yo, y a mí me pueden decir, como ustedes me quieran llamar, pero yo no lo voy a hacer, yo no voy a hacer algo que a mí no me gusta por satisfacer a mi hombre. Perdón, pero no. Egoísta te vamos a llamar. Sí, la verdad. Pero está bien. La verdad, yo digo, esto a mí... Pues si me haces que pintes tu rayada. Sí, o sea, yo digo, a mí aquí me estás incomodando y se acabó. O sea, no, no, si te lastima y te duele, y te, pues, obviamente, ¿no? Algo. O sea, obviamente lo intento. Y luego lo intento. Y te dime, mi fantasía sexual es que llegues a mi oficina, este, con una gabardina de... Don't deal. ¡Ah! Don't deal. Hecho y hecho. ¿Has de qué? O sea, sí, vaya, hecho. Estas cosas sí. Estas cosas sí, como más... Pero la onda como de los swingers, de compartir parejas. No, 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 no. Sí, sí, eso es porque... Yo una vez canté en una fiesta swinger en Puerto Vallarta. Cuando vivía allá. ¿Qué sé? Sí. Ya te vi, ya te vi. Yo nada más estaba cantando y luego ya... Ya se ponieron a la fregada. Pero te... Sí, no, no, no creas que te dejan ver todo el show, ¿no? Ya sabrás. Sí. Pero sí, este, sé que toman muchas precauciones, ¿no? O sea, firmas contratos de... Yo fui a una fiesta aquí, porque aquí en El Paso tienen varios lugares y tienen lugares... Sí. Ajá, entonces yo fui invitada cuando... Hace mucho tiempo, cuando estaba en el radio, antes de que estaba... Entonces en el radio... En Exa, dices tú. Oye, entonces... Exacto. En Exa, de 11 a... A 3. A 3. O sea, no vaya. Pero bueno, me invitan de... Entonces yo fui a hacer... Tipo, pues un reportaje, pero obviamente la verdad iba de morbo a ver qué veía. Sí, oye, 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 oye. Y cómo estaba. Porque pues es algo nuevo y dices tú, ¿qué? Sí. Entonces sí, sí tomas muchísimas precauciones tanto de salud. Sí, de salud. Ideas también. Exámenes de SIDA y todo eso. Sí, pero... O sea, digo, está padre. Pero lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, ¿no? No, no, no. Pero si la pareja está de acuerdo, como dice Iván, ¿qué dice? Sí, por delante. Sí, sí, está en mutuo acuerdo, todo es válido. Ahora, ¿qué tipo de fantasías son las peligrosas? Las masoquistas. Las que ya ponen tu vida en peligro. Claro. Mira, tu salud, todo esto ya. Tu integridad como persona, digo, porque a mí hay gente que les gusta que nos hagan pipí, que nos hagan... Ah, bueno. Oye. Es el gol de hinchado, ¿estas otras cosas? El gol de... Bueno, pero es fantasía para personas. Pero también viene una cosa bien importante, que muchas parejas, este, por esa fantasía de verse después en un video, se graban y luego... ¡Esa es buena! ¡No! Y el video... Y la víctima, ¿no? Gente, y el video no circuló. No, no, no. Mira, grábalo. Se queda en la... Grábalo en tu teléfono. Pero no lo pongas en clavo como la película esta de Cameron 10. No, grábalo. Y ahorita va a circular por todos lados. Grábalo, déjalo en tu teléfono y cuando te toco a verte, lo ves. Entonces, yo lo que hago en lo particular es, mándame una foto y lo... Yo, eso no. ¿Sabes? O sea, yo lo que hago y lo tengo en mi teléfono. ¿Quieres verlo? Mírate enseguida. Oye, pero... ¡Mándalo ya! ¡Qué miedo ya! Sí, porque pueden pasar muchas cosas. Por más fantasía que te estén pidiendo, sí. Y ahorita con los medios de... 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 Que tenemos ahorita con Facebook. Sí, la tecnología y todo eso. Con toda esa tecnología está tremendo. Así que yo les recomiendo que no. Pero ¿a poco no está padre? ¿A poco no está padre también el hecho de que hayas tenido la oportunidad de realizar una que otra fantasía que ya tenías, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál fue la primera fantasía que realizaron, que hicieron en realidad? No lo voy a decir. Sí. No, no. No lo voy a decir. Bueno, porque la del carro, yo creo que te digo, yo creo que lo tomó, ¿no? Sí, sí. Oye, a mí, a mí, a mí, a mí, a ver. ¿Qué? Yo sí lo digo porque lo hicimos mi esposo y yo y fue muy interesante. O sea, la verdad. Pues sí. Pero como les comento, entre pareja, o sea, y estamos de acuerdo, todo está bien. Fíjate que yo tengo otra amiga. Sí. También trabajamos juntas. O sea, ¿cómo se pida? Salayandía. ¡Ah! Sí. ¿Tú la conoces? Sí. Una, 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 una güerilla. Entonces, ella me estaba contando. Que esta vez es de Seda. Sí, yo no sé. Ella me estaba contando de una fantasía que hizo en la cajuela del carro. ¿Cómo? ¿Cajuelas? O sea, explícale por favor. Porque yo no entiendo cómo en la cajuela del carro. No va a pintar nada de Olivas. Chibuta. Sí, a Grevin Olivas solamente. Es que, deja tú. ¿Cómo? Ya quisiera yo caer en la cajuela del carro. Pues obviamente, acá, un ímputo de... De pasión. De urgencia. De creas ya más chava, bueno, y luego se avienta esas cosas. Y tú sí, literalmente, bajas los asientos de abajo y a la cajuela para que no te vaya a agarrar la policía, ¿no? O sea... No es cierto, era para que no lo agarraran los suegros. ¡Ella! 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 La vida es más sabrosa Pero es bien incómodo Yo descubrí La sal del mar Pero después de esto De esto que no nos gusta el mar Nos vamos con más Y regresamos con más y medias de seda A ver qué más nos gusta chicas Esto es medias de seda Los amigos de la vecindad Por supuesto Una familia que quiere ser parte de ustedes Vengan con nosotros Habrá premios, concursos Viajes a Disneylandia Quien se consultó los amigos A partir de las 2 de la tarde Su amigo Pinto, Inco, Yoyayo Y los nuevos amigos de la vecindad ¡Los esperamos! Porque comer en cacique Es mejor y más rico Que comer con tu suegra Cacique Socorro Entertainment Center Disfrutar de la comida mexicana Es mucho más agradable En Andale Restaurante Cocina mexicana como a usted le gusta Con sabor mexicano Tenemos desayunos desde las 8 de la mañana Todos los días Disfrute un omelette de camarón ¿O qué tal? Nuestro desayuno Andale Con arrachera Chile colorado Y huevos al gusto ¿Se le hizo agua a la boca? Eso no es nada Tenemos nuestra especial de comida A $6.99 Venga y de pasada Diviértase con nuestra música en vivo Y a disfrutar una refrescante bebida Andale En el 9201 Gateway West ¡Hey! Somos Jenny and the Mexicas Un saludo para Medias de Seda Hola amigas, amigos Que nos ven a través de Medias de Seda Yo soy Cristian Castro Pues aquí miren Estoy muy contento de estar en Chihuahua De estar cerquita de todos ustedes Aquí en el norte de nuestro país Pues muy emocionado Porque estuve cantando acá Y la verdad me fue muy bien en Chihuahua También en Ciudad Juárez Estoy súper feliz de De mandarles un abrazo Y un beso De tan preciosa gente De acá de Chihuahua Su amigo Cristian Castro Y un besote a mis chicas de Medias de Seda Muchas gracias También a ustedes por el espacio Por estar aquí Hola gente Un saludote a las chavas de Medias de Seda Ya vamos a salir de aquí Pero seguimos aquí con Ricky Martin En su gira Así que un besote Muchas gracias Un saludo a las chicas de Medias de Seda Efectivamente señoras Así nos tienen Con este tema de Medias de Seda Chicas Estamos platicando De este tema de la fantasía sexual Ya hablamos De las fantasías de cada una De lo padre que es tener fantasías Yo les quería contar Porque estaba leyendo ahorita De los beneficios de las fantasías Uno de los beneficios es que Puedes satisfacerte más en tu vida sexual Como pareja Y luego otro bien importante Que yo dije Si es cierto O sea Que te dice Puedes ser Puedes superarlo Puedes ser mejor la realidad De lo que te medias Eso Híjole que pasa Porque ya le pones como Cositas así Le pones el sabor Con unos cintitos demás Yo digo Yo me pongo a pensar Yo me pongo a pensar Si mi fantasía es Michelle LeWing Con Jimmy LeWing ¿Quién va a ser mejor que ellos? No pero digo Está muy importante Porque te dicen los beneficios Y te dicen también los contras Y uno de los contras Es que tu pareja Ya no te satisfaga Porque ya tienes tú tanto Tu mente está tan creativa Digámoslo así Pero ahí hay que cuidar eso también Porque todo exceso es malo Exactamente Entonces hay que tener Un nivel ahí Un equilibrio Mediado Es como los adictos A la pornografía ¿No? O sea Si ves pura Si ves pura pornografía Todo el tiempo Pues no esperes Que tu esposa O tu pareja Vaya a ser Artista porno Es ficticio Le pagan millones de dólares O sea No es verdad Hay algunos Que no les pagan nada Pero igual no es verdad Pero igual les gusta Sí Pero que paga Porque si puedes hasta Si en algún En un tiempo Tu matrimonio Ya está como que De caída De bajada Usar más Y sabes que puedes usar Otros elementos también Mira por ejemplo En la cultura árabe Se usa mucho Que ponen velas Ponen incienso Ponen el jacuzzi Lo compran de rosas Y luego ya empiezan ellos En lo que es El acto tan bonito ¿No? De hacer el amor Todo el ritual Y creas una fantasía bonita Un ambiente bonito Para tu pareja Entonces sería bien padre Por decir a la gente en casa Los que tienen su pareja Matrimonios y demás Oye si ves que tu relación Ya está como medio monótona Échale coco Es más No te esperes A que esté monótona Exacto Terminando medias de sedas Te vas a tu cuarto Te me desnudas completa Te pones una jabardina Te le caes a tu esposo A la chamba Y le dices Mi rey Oye Es que aquí Es mi escenario Y el hombre Se dedica a vender carros O también Claro Claro que es una idea ¿Verdad? Pero que es mi modelo Porque le llegue Sí En ciertos trabajos Claro Pero de ahí Sí vale Porque de ahí es la fantasía O sea Entonces también Ahorita llega a tu casa Y pregúntale a tu pareja Esposo Novio O como le quieras llamar ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gusta? ¿Sabes que luego nos da vergüenza Preguntarlo? Ahora No lo preguntes Directamente ¿Sabes qué puedes hacer? Esa es mi Tu sugerencia Y yo siempre lo hago Mi mejor amigo ¿No? Mi mejor amigo Luego estamos en plática Mi mejor amigo Tengo la suerte Que él se lleva de maravilla Con mi pareja Nos ponemos a platicar Los tres Y luego en la plática Le digo a Rodrigo Quiero saber esto Entonces Oye Rodrigo Mira Y platicamos Y luego ya que él Me ayuda a sacarle las cosas A mi mamá Y bueno Y bueno Tengo la vergüenza O viendo películas Y cosas así Ay mira Esta vieja estaba vestida así Y qué padre Le gusta Y bueno Aparte son como los clásicos Que le gustan a los caballeros La porrista La porrista La colegiala La enfermera Pero más la colegiala Y porrista O sea Seamos realistas La colegiala Es muy popular La colegiala Es garantía Sabes yo que lo recomiendo También otra cosa Y yo digo que es la fantasía De cualquier hombre Tener a una prostituta En su casa La verdad O sea Y qué padre Que esa prostituta Pues sea su esposa Exacto Es que se vale De como quieras Y como Ándale Nasty Y estás Nasty Y estás el mes Para hacerlo Claro No No Pero Este mes Y todos los que vienen Pero sabes que Y si te pones a buscar en internet A partir de hoy A los nueve meses Son los más Los partos Embarazos Ajá Exacto Te lo juro Este mes Hay los más embarazos El alto porcentaje El alto porcentaje De embarazos En el mes de caballeros Pues qué bueno Por obvias Por amor Y la pasión Por ejemplo Susi Con todos aquellos Que tienen hijos Como ustedes A lo mejor Es una fecha En la que puedes aprovechar Porque seguro Te están cuidando al niño Y pues échale Poquito coco Para escaparte Porque sea especial Yo tengo una pregunta Exclusiva aquí Para alguien Yo quiero saber Al camarógrafo ¿Cuál es su fantasía sexual Del camarógrafo? Oye Y eso sería Muy interesante Carla O sea Para nosotras También la otra parte A nosotras Como para darle idea A los caballeros Claro Están viendo ¿Qué nos gustaría Que llegáramos Y nuestro esposo Ay yo Lo que yo digo Las mujeres Nos damos más como de Aceititos Velas Disfraces Y un montonal de cosas ¿No? Las mujeres Pero nosotros ¿Qué nos gustaría? Que ellos también hicieran ¿Verdad? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Cuál? Yo te digo Que se disfrace de bombero El mío Yo te digo Que se disfrace Así de soldado Se vaya quitando Todo El mío De gerente Detrás de cámaras Ahí tiene Todo Yo me encantaría Que me sorprendiera Que entre yo a la casa Y que me vaya dejando Como pistas ¿No? Sí Hasta que llegue Y lo encuentre a él Eso es que me acuerda Que me acuerda Que me acuerda No sé No sé Una rosa Por ahí El chón de él Este Ay no Y hasta que llegue a él Que lo encuentre Como 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 striptease O sea Como un striptease Pero en partes Exactamente Pero en partes Hasta que lo encuentre Y tire Y así Es que Las mujeres Somos más románticas No No Pero hay de todo Hay de todo Mira Qué hermosa No Por ejemplo A mí sí me gustaría ¿Qué me gustaría? Yo creo que a mí me gustaría Que llegar Súper rudo Así que yo Estoy viendo la tele Tranquilamente Y el otro así Muy bien Así Muy buena Muy buena De esas De esas De que llevo yo Un ring así No No Que llevo yo Con un vestido Y yo Chécate mi vestido Y el otro Ay me encanta Que te dé Instrucciones Que te dé instrucciones Exo 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 Oh my god Chicas Pero temas como este Gracias a ustedes Por sugerirlo Porque esta fue una fan De la página Muchísimas gracias Por sugerirlo Y aquí Nuestra señorita Susana Se encargó De De desnudar Un poquito De echarlo aquí Al aire Pero gracias a ustedes Sigan escribiendo Esto es mediasdeceda.com También nos puedes encontrar En Facebook Y por supuesto En Instagram Recuerden Nos vemos la próxima semana Que tengan un mes lindo Del amor y la amistad Las queremos Y los queremos Esto es mediasdeceda Bye ¡Suscríbete al canal!